Hola chicos y chicas, bienvenidos a TechNity, mi nombre es Samuel y hoy vamos a realizar la configuración del nuevo Echo Dot de cuarta generación. ¿Me acompañas en esta aventura? ¿Sí? ¡Vamos allá! Ya tenemos el Echo Dot de cuarta generación en modo configuración, lo sabemos porque el aro inferior está de color naranja. Si no está en modo configuración, mantén pulsado el botón acción hasta que se encienda el LED naranja. Ahora te voy a mostrar aquí lo que voy a hacer con el móvil. Vamos a hacer que aparezca. Ahí está. Y ahora vamos a Play Store o App Store. Buscamos Alexa y nos aparece Amazon Alexa. A mí me aparece Abrir porque ya lo tengo instalado. A ti te dirá Instalar. Una vez que termine la instalación, te saldrá el botón verde como a mí que dice Abrir. Entonces lo pulsamos. Lo he pulsado. Y ya estoy dentro de la aplicación de Alexa. Ahora en la parte baja de la aplicación, buscamos dispositivos y pulsamos sobre él. Ahora arriba a la derecha pulsamos el más. Pulsamos en Añadir dispositivos. Pulsamos en Amazon Echo. Y nos pregunta, ¿qué dispositivo quieres configurar? Pues pulsamos donde dice Altavoz Inteligente Echo. Justo debajo dice Echo, Echo Dot, Echo Plus y más. Pulsamos. Y nos pregunta, ¿el dispositivo Echo está enchufado y en modo de configuración? Está enchufado y en modo de configuración. Lo sabemos porque tiene la luz naranja encendida. Debemos contestar si está en modo de configuración o no. Vamos a decirle que sí. Aquí debemos permitir el acceso a nuestra ubicación. Pulsamos en Sí. Vamos a configuración. Vamos a los ajustes de ubicación. Y activamos. Ahora volvemos hacia atrás. Y está buscando el dispositivo. Ahora en esta pantalla nos dice, selecciona el Amazon Echo. Pulsamos en la lista de dispositivos en el Echo Dot 1M6. Y ahora debemos seleccionar una red Wi-Fi. Algunos routers traen red Wi-Fi 2,4 GHz y red Wi-Fi de 5 GHz. Debemos elegir la red Wi-Fi de 2,4 GHz para no tener problemas al configurar nuestro Echo Dot. A mí solo me aparece E-Tecnity 2G, que es la de 2,4 GHz. Y pulso sobre ella. Dice conectando el Echo Dot al Wi-Fi. Esperamos un poquito. Y mientras esperamos, si te está gustando el vídeo, déjame un like. Suscríbete en el botón rojo de abajo. Actualizando el dispositivo. Te avisaré cuando esté listo. El Echo está listo. Ya está listo el dispositivo. Si te está gustando el vídeo, déjame un like. Suscríbete en el botón rojo de abajo. Activa la campanita y compártelo con tus amigos para que no se lo pierdan. Te dejo abajo en la descripción y en los comentarios el enlace del Echo Dot de cuarta generación. Por si deseas comprarlo. Y el dispositivo Echo ya está conectado. Pulsamos continuar. Y ahora debemos seleccionar de la lista el lugar donde vamos a colocar definitivamente nuestro Echo Dot. Esta pantalla nos pregunta en qué habitación está el dispositivo Echo Dot. Los grupos que yo tengo es estudio, gimnasio. Y después los grupos comunes que son los que te van a aparecer a ti. Es cocina, comedor, dormitorio, dormitorio principal, salón, sala, sala de estar, despacho, oficina, baño, pasillo, sótano, garaje, patio trasero, piso inferior, piso superior. Y en la parte inferior del todo de la lista tenemos un recuadro en el que podemos escribir el nombre que nosotros queramos. Por ejemplo, E-Tecnity. Yo voy a ponerlo en estudio, por ejemplo. Si por cualquier razón quieres cambiar tu Echo Dot de habitación, se podrá hacer desde la configuración, no te preocupes. Ya yo he elegido estudio y pulso continuar. Está cargando. En esta pantalla nos pregunta dónde está el dispositivo Echo Dot. Se refiere a la ubicación y a la dirección de nuestra casa. Seleccionamos nuestra casa porque ya aparece abajo. Puedes añadir una dirección nueva pulsando sobre el texto que dice añadir una dirección nueva. Yo selecciono la dirección que ya tengo configurada y pulsamos en continuar. Esto es publicidad. Próximamente ayuda a encontrar cosas con Sitequall. Pues yo como no lo voy a usar de momento, le voy a dar a más tarde. Si tú quieres activarlo, pulsa en activar. Configuración completada. Ya puedes empezar a hablarle a Alexa. Para obtener más información de qué puedes decirle a Alexa, vete a configuración y sugerencias. Pulsamos en listo. Pues ya hemos terminado de configurar una parte de nuestro Echo Dot de cuarta generación. Vamos a dispositivos. Pulsamos en Echo y Alexa. Pulsamos sobre Echo Dot y vamos a hacer los últimos ajustes. Vamos a configurar ahora nuestra zona horaria. Pulsamos sobre zona horaria y desplazamos hacia abajo. Mi Echo Dot está ahora mismo configurado en hora estándar de Europa Central, Madrid. Pero yo vivo en Canarias y aquí tenemos una hora menos que en Madrid. Si le pregunto al Echo Dot qué hora es, me va a decir que es una hora más de la que es en realidad. Así que tenemos que seleccionar nuestra zona horaria correcta. Que en mi caso es hora del meridiano de Greenwich. Pues pulso sobre hora del meridiano de Greenwich y pulsamos OK. Volvemos hacia atrás. Ahora pulsamos sobre idioma y dentro de idiomas tenemos una lista con varios idiomas. Buscamos el español y tenemos tres variedades de español. Tenemos español España, español México y español de Estados Unidos. Yo como vivo en España, voy a elegir español España. Tú eliges el español que más te guste. Pulsamos la flechita para volver hacia atrás. Desplazamos hasta abajo y pulsamos en la opción unidades de medida. Yo lo tengo en temperatura grados Celsius y distancia en kilómetros. Si vives en otro país, puedes cambiarlo a grados Fahrenheit y distancia en millas. Pues ya hemos terminado de configurar nuestro Echo Dot. Pues eso es todo amigos. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!